El Topxigeno El Topxigeno Esto se llama Tienes la Magia Ahí teníamos a Little Silvio y el Vega con esa buena canción Una de las más dedicadas, de las más bailadas Posición número 5 Tienes la Magia Y de una pasamos a la posición número 4 Con Sebastián Yatra Yatra, tra, tra, tra Con esta canción que se llama Traicionera Posición número 4 en nuestro Topxigeno Hey, bienvenidos a la cabina de Oxígeno 100.4 Y aquí estoy con Ani García Ani García, súbele, súbele, súbele ¿Qué es lo que está sonando ahí, mami? ¿Qué es lo que está sonando? Trompet Hey, trompet es la posición que viene a continuación Aquí en Oxígeno 100.4 Posición número 3 Aquí está Jack Doyle con Sean Paul ¡Súbele, Ani! Y ahora me voy con la posición número 2 Uno de los nuestros El dueño del negocio, socio de la buena energía Aquí está Jack Balvin Esto se llama Safari Y de una le presento la canción más importante La más pedida, la más solicitada ¿Adivinen con quién? El negrito de ojos claros Así es, Osuna, artista Que tuvo la oportunidad de estar con nosotros El pasado 7 de enero En la primera farra del año Esto se llama Corazón de Seda Y con eso les digo a todos ustedes Hey, ya lo saben Quédense ahí conectados con la radio de moda Yo soy el punto El dueño de este asunto Y esta es la radio que está de moda Osuna Corazón de Seda El dobsykanol El dobsykanol El dobsykanol 5, 4, 3, 2, 1